Bienvenidos a Historia Jurídica de la Integración Europea. Yo soy Alberto Muro. Este segundo quinquenio del siglo XXI nos está sorprendiendo con no pocas noticias relativas a Europa. Algunas son inquietantes, otras incluso preocupantes. Pero es que ya sabemos que las noticias son así. Si no son malas, no son noticia. El hecho es que tanta acumulación de información, poco halagüeña en ocasiones, nos hace reflexionar en torno a diversas cuestiones que me permito trasladarles. ¿Podemos dar por terminado el periodo más longevo de paz en que ha vivido Europa? ¿De la misma manera podemos dar por finalizado el proceso de integración? ¿El Brexit supone el fin del mismo? ¿El auge de los partidos euroescépticos representa del mismo modo el fin del europeísmo? ¿Pero alguna vez ha existido un verdadero sentimiento europeo y, si es así, en qué consiste ese sentimiento europeo? ¿Podemos hablar de una identidad europea? ¿Cuál sería esta? Como ven, no son pocas preguntas a las que podemos responder con rotundidad. Todas ellas implican tal complejidad que las matizaciones de sus posibles respuestas desbordarían nuestro tiempo y cometido. Sin embargo, sí que tenemos una herramienta, una ciencia, que puede iluminar el camino hacia todas ellas. La historia. Pero no una historia cualquiera, sino la historia del derecho. Aquella única ciencia que puede explicar el pasado sin lugar a error y con menos concesiones a la interpretación de parte. La más sublime de las manifestaciones del saber pretérito. A través de la historia del derecho, se adentrarán en cómo se ha producido esta integración que ha desembocado en la Unión Europea a que pertenecemos. A través de ella, tal vez encuentren, encontremos, alguna de las respuestas a las preguntas que se han formulado. Aunque lo seguro es que encontrarán más interrogantes. ¿Verdad? Ese es el fundamento del saber. Bienvenidos y quedo a su entera disposición a través del aula virtual. ¡Suscríbete al canal!